De Boedo a París, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. Y ya estamos, y vamos a aterrizar en París, qué día hoy, eh, Crimea, Venezuela y ahora en París, donde se están, no sé si ya empezaron. No, el 26 de julio. Ah, bueno, mejor, entonces me quedo callado, y saludo al querido compañero José Mushnik, y le digo que es a usted y a Romina, es una alegría poder llegar hoy a esta última media hora para descansar y endulzar los oídos con los poemas que ustedes nos traen, porque la realidad está demasiado dura y nosotros queremos llegar a esta media hora. José, ¿cómo le va? Buenos días. Aquí andamos muy bien, con un poco de calor, pero bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a saludar a Romina también, que está acá en nuestros pagos. Romina, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo están, amigues? Me siento vigilada que me dicen dónde estoy. Aprovechemos este anonimato de la radio. Bueno, esta cosa de no saber si estamos en Boedo, en París, en Morones. Pero cada uno imagina, y usted también puede decirnos que está en Cuba o que está donde quiera, es el pensamiento el lugar que uno elige dónde estar. Porque ¿dónde está uno realmente? Ahí está. ¿Dónde? Qué buena pregunta. ¿Dónde está Picone hoy, a pesar de que yo lo veo en la radio? Mejor no le digo. Muy lejos, muy lejos. Evade también, evade. Muy bien, muy bien. Evade. Hola, Fede. Buen día. Qué lindo escucharte ahí tu voz. Buen día, gracias, Romina. Acá estamos pendientes de esta sección que hoy va a ser muy emotiva y muy completa como siempre. Sí, la realidad está dura y encima hay poetas que nos pasan de plano. Hoy vamos a homenajear a un poeta muy, muy querido, el conurbano Carlos Dariel. Ahí el compañero Mushnik me dice, Romy, mira esta mala noticia. Y bueno, se nos ocurrió hacer un homenaje muy, muy humilde con poemas de Carlos en las voces de diferentes poetas que lo quieren y lo quisieron mucho. Antes de comenzar podemos pasar una pequeña información, que es que si alguien de los oyentes quiere bajar gratuitamente un libro o poemas de Carlos Dariel, se baja del sitio www.ibuk.com.ar. Entran ahí cualquier cosa, si no preguntan y pueden bajar, por lo menos un libro pueden bajar de ibu, que es el libro Dónde Nacer. Este sitio, esta biblioteca virtual de poesía, pueden encontrar muchos otros autores. Agradecemos a Ramón Fanel y Marion Berger el esfuerzo de haber iniciado esta biblioteca virtual de poesía. Sobre todo a José Picora y Federico tienen la información de primera mano. Además hay otra información que era por una taller, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, estoy buscando lo que usted mandó por ahí, que quería pasar como un aviso. Para que no lo busque, le digo en memoria. La amiga Marion Berger pide si pueden pasar el informe que en el mes de agosto, desde el primero de agosto, durante todo el mes de agosto, todos los jueves, de 18 a las 18 horas, 18 horas a las 19.45, hay un taller que se intitula Mata y Poesía. Entonces, cualquier cosa pueden pedir el enlace a la radio y anotarse a la presentación. Mata y Poesía. Taller de Escritura Poética, todos los jueves de agosto de 18 a 19.45, en el Centro Cultural San Martín, coordina Marion Bergenfiel. Ese es el aviso. Ahora, ¿dónde queda el Centro Cultural San Martín? ¿O se puede enganchar uno por streaming? No, el Centro queda ahí en la Casa de Corrientes. Ah, el Centro Cultural. Ah, bien. Perfecto. Acá, en la calle. Estamos todos invitados. Ahí está. Y seguramente tiene otro aviso parroquial para pasar. Romina Funes, que dijo que, no sé, para la fecha de mi cumpleaños, más o menos, en agosto había un recital de poema, no sé, me quedé enganchado con eso, después no lo vi nunca más. Es una memoria tiene usted, ¿eh? Y es mi cumpleaños, cumple una sola vez al año. Se viene el histórico festival de poesía del centro, en el CCC, Centro Cultural de la Cooperación, 12 y 13 de agosto. Y, bueno, voy a estar leyendo yo, pero eso no es nada. Va a haber un montón de gente... ¿Cómo no es nada? Es mucho. Para nosotros es mucho. Muy, muy admirada. Gente muy admirada de la poesía. Históricos como Diana Vélez y el Teuco Castilla. Va a estar Jorge Bocanera. Va a estar Julián Aksat, de mi generación. Bueno, hay un montón, no quiero nombrar, pero va a ser Susana Villalba. Nombres impresionantes. Así que háganse ese ratito en la noche. Creo que las mesas son a las 18 y a las 20 horas. Va a ser increíble. Y podré conocerla, Romina Funes. Porque no nos conocemos personalmente. Yo le voy a pegar un abrazo cuando lo vea. Lo dejo sin respiración. Qué lindo. Conocerla y aplaudirla. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ayer me encontré con un salteño también que conocía por Zoom. Y es tan lindo. Demorame esto 30 segundos. Es muy lindo que personas que hace como dos años que nos estamos conociendo nada más que por Zoom. Cuando uno lo ve físicamente, es muy lindo el encuentro de los cuerpos, de las caras, de las manos y de los abrazos. Adelante, no hablo más. Vamos que tenemos mucho homenaje. Mucho homenaje. Muchos poetas. Bueno, a Carlos Darío yo lo conocí hace muchos, muchos años cuando yo era una niña de la poesía y andaba por el conurbano en esos hermosos ciclos que se hacían. Yo a él lo conocí en un ciclo que se llamaba El Precio, que se hacían a Edo. Por allá por, no sé, 2010, no me acuerdo qué año era. Pero, bueno, él estaba con toda esa banda y era una poesía diferente y era un ambiente diferente. En el cual, imaginate, yo me sentí súper cómoda. Era bien conurbano. Compartíamos la cerveza, tirábamos cerveza a la Pachamama, así como ofrenda, le regalábamos antes de tomar. Hacíamos esas cosas hermosas. Así que, bueno, Carlos Darío, hermoso. Él nació en Buenos Aires y vivió, nació en el 56, el día de la Pachamama. Por eso traje la Pachamama, porque nació el primero de agosto. Ah, mirá. Y, bueno, licenciado en psicología y vivió en Aedo. Pero andaba en todos los ciclos. Era hermoso, porque siempre uno llegaba a un ciclo de poesía, escuchaba un recital y estaba Carlos Sentado. Fue un gran promotor de la poesía también. Y, bueno, hoy vamos a estar recordando sus poemas. A él como poeta. Y para eso tenemos grabaciones. No sé si quieren empezar con algo de eso. Vos mandás, vos mandás. Vos decís lo que ponemos y acá estamos listos. Este espacio me empieza a gustar. Vamos, no sé, vamos con el uno. Vamos con la otra de las grabaciones. Vamos con el uno y el dos juntos o... Sí, como vos. No, no, porque es una anécdota. Ah, después nos peleamos. No, no, porque es una anécdota y después viene el poema. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí está, el uno y el dos, lo vamos a escuchar a Eduardo Espósito, entonces, vamos. Recuerdo haber conocido a Carlitos, debe haber sido a fines del siglo pasado, por así decirlo, y a comienzos del 2000, 2001, no recuerdo la fecha exacta, pero lo cierto es que había un ciclo en Aedo, en lo que yo llamo el Medio Oeste, ya que al vivir yo en Paso del Rey me considero más del Lejano Oeste, pero bueno, relativamente cercanos, no nos conocíamos hasta ese momento, y como digo, lo conocí en un encuentro que armaba Carlos junto con Viviana Amnur y con Pablo Estrica, era un evento que se llamaba Farandol, de muy buena calidad, con un par de invitados por mes, y bueno, micrófono abierto, algo de música, el lugar también era hermoso, me gustó mucho, se llamaba El Garage, y más o menos por dos o tres años tuvimos esa continuidad en ese lugar. Lo cierto es que me gustó la propuesta de ese pequeño grupo, a tal grado que entusiasmado y ya cultivando una pequeña amistad, o una amistad en Ciernes, mejor dicho, me animé a llevar, no eran épocas de internet todavía, por lo menos en el común de la población del Oeste, de manera que era interesante tomar un tren del ferrocarril Sarmiento y viajar juntos desde Moreno, desde Paso del Rey, algunos desde más lejos, porque yo conducía talleres también en General Rodríguez, aparte de la zona de Moreno, y bueno, una banda de chicos y no tan chicos que eran alumnos de mis talleres, llenaban el espacio, más todos los convocados habitualmente por el grupo. Y eso lo tengo como uno de los mejores recuerdos, de los mejores disparadores de mi propia poesía, inclusive. Y bueno, las amistades y las charlas con los fundadores del grupo, y fundamentalmente con Carlos, realmente una persona muy, muy especial, con un vuelo lírico interesantísimo. Y en lo personal, que también es lo que yo destaco siempre en su calidad humana, lo que lo hace un poeta completo, un ser humano completo. Se lo recuerda con mucho cariño, lo hemos disfrutado en vida, como un gran compañero de la poesía. Una flor, vuelvo a mi casa, después de una reunión de estudio y fatiga, entro, un saludo apenas, y voy derecho a mi escritorio, cuya escasa separación del cuerpo principal de la casa, preserva mis gustos y preferencias. Pongo a rodar un disco, mientras decido mi futuro inmediato. Secretamente me alegra saber que en breve vendrá mi madre, mate y pava hermano, a darme compañía. Ella entra en las cosas con sigilo para quedarse. Eternidad que se abriera como una flor y se dejara inhalar. Muy bueno. Qué lindo que es sentir ese olor a conurbano, ¿no? Se siente el olor a conurbano. Muchas gracias, don Espósito, por esta contribución. Muy lindo. Muy lindo. Sigan adelante, vamos. Qué lindo entrar en las cosas con sigilo para quedarnos. Así entramos hoy en el conurbano, ¿no? Sí. Para quedarnos un rato. Sí, sí. ¿Qué más tenemos, Fede? Tenemos a una que ya mencionamos hace un ratito, a Marion Bergenfeld. Así que vamos con... Ah, con los haikus. Vamos el audio número 3, atentos porque esto es así, relampagueante. Saiku, debajo del fulgor, ediciones El Mono Armado del 2015, de Carlos Dariel. Algo divino en mi copa indulgente, también la noche. Te dije que era relampagueante, Picones. Sí, 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 con el haikus ya... Ya sabés. Ya vamos para ahí. ¿Y ahora? ¿Querés el próximo, Romina? Sí, sí, poné que Marion mandó dos, es tan hermoso. Vamos con el de otro de Marion. Ya tenemos vino, así que... Viajo y escribo, a un tiempo colaboran papel y lluvia. Este me encantó, debo confesar. Viajo y... Gracias, Mario. Un abrazo. Sí. Viajar, escribir y lluvia, me encantaron. Este fue... ¿Qué dicen ahora? ¿Y quién más? Que sigamos. Que sigamos con los audios. Yo estoy como embelezada escuchando, sí. Bueno. Hagamos el ejercicio, ponemos el audio y Picone tira una palabra. Ahí está. Sí, que siempre nos sorprende, siempre nos sorprende. Vamos con el audio 5, Ana Ailín, por favor. La primera vez que fui a un ciclo de poesía fue en el año 2000 y algo, 2001, 2002. No me acuerdo el nombre del ciclo, no me acuerdo qué poetas reían. Me acuerdo que había ido a ese lugar con Nora Lorenzo y que ahí había una persona, un flaco alto, que me llamó mucho la atención hasta el punto que le pregunté a Nora quién era, si era el organizador del ciclo. Y me dijo que no, que era un poeta, que se llamaba Carlos Dariel. Después lo conocí en reuniones de amigos. Después me convertí en su amigo. Hicimos un ciclo de poesía en Aedo, que se llamó Farandol, con Viviana Amnur. Después fui subeditor del libro Donde la Sed, con el que había ganado el premio del Fondo Nacional. Y seguí siendo su amigo hasta hace unos días, que fue su último día. Compartimos charlas, botellas de vino, reuniones presenciales y no presenciales a través de WhatsApp, sobre todo en los tiempos duros de la pandemia. Siempre fui un admirador de su ser general, de su sapiencia y de su poesía. Por eso quiero saludar o terminar este saludo con un poema de los últimos que escribió, que está publicado en la antología de los días más felices, y dice así. La mano que ejecuta una pieza de Johann Sebastian Bach ¿Puede ser la misma que disparó contra Rafael Nahuel? ¿Puede una misma extensión humana protagonizar lo más bello y lo más atroz, y unir en un mismo gesto ambos acontecimientos? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es el lado más verdadero de la naturaleza humana? Siempre hubo tiempo para la maravilla y tiempo para el horror. Maravilla y horror, tal parece son, el barro de nuestra cocción. Mientras escucho a Bach, un padre llora, hasta la eternidad la muerte de su hijo. Y no hay belleza que eclipse ese dolor. La mano que dispara me ha robado a Bach. Muy bueno. Muy lindo, muy lindo. Maravilla y horror. Y el robo de la mano, ¿no? Impresionante. Se me acaba de ocurrir una idea, pero le voy a decir sobre el final del programa, para hacerles una propuesta. Sigamos adelante. Dale. Yo quiero decir que esa voz era la de Fabián Vique. Que a mí, homenajear a Carlos Dariel, me llevó en un viaje en el tiempo, con un montón de amigas de aquellas épocas, con Urbanas. Fabián Vique fue su editor, su amigo, ahí contaba. Y yo creo que ese ciclo que mencionaba, decía, no me acuerdo el nombre, por allá por el 2003, era Boquete. El Boquete se llamaba ese ciclo. Bueno, ahí Rebagliati, que es un investigador grande de las biografías de todo eso, se te mete Rebagliati y encuentra todos los datos. Ahí veía el título de cómo se llamaba ese ciclo. ¿Cuánta vida, no? Y esa pregunta en el poema, ¿de qué estamos hechos? Yo estoy un poquito hecha de conurbano. ¿Usted, Musnick? También, un poco también. Viví en Ramón Mejía en una época. Digamos, frontera con Ramón Mejía. Yo viví en Aedo, frontera con Ramón Mejía. Cerca de la avenida Gabona. Mirá, del oeste también, ¿eh? Del oeste medio, decía Espónito. El oeste medio. No, yo viví en Ramón Mejía. Yo viví en Ramón Mejía un tiempo. Todos por ahí, ¿eh? Yo también. Todos por ahí, ¿eh? Bueno, yo no, yo no, pero anduve por el oeste de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho vínculo con esa zona, así que... A ver, ¿qué más tiene, Federico? Vamos con Gerardo Curiá, entonces, el audio número 7. Hola, mi nombre es Gerardo Curiá y quiero compartir con ustedes un poema del querido amigo Carlos Dariel, que siempre, siempre va a estar con nosotros. Señales. Comienza otro día, y mientras desayuno, una mancha en la pared desvía la mirada y la captura para sí. Ahora, soy esa mancha que miro para reconocerme en ella, para confirmar la sospecha de que sólo somos lo que resta de cada acto, la borra de lo debido. Cierto calorcito en la memoria de alguien. Muy lindo, gracias. Muchas gracias, Gerardo Curiá, por tu colaboración. Muy bien. Vamos con el... Es muy lindo esto de jugar con la mancha en la pared. Muy bien. Yo creo que a todos, o por lo menos a mí, me pasa muy seguido. Como trabajé de albañil alguna vez, miro las paredes y siempre busco alguna cosa, y siempre encuentro algo que no es lo que está ahí. Claro. Son unos mapas particulares. Sí, sí, sí. Las paredes. Romina, José, vamos con Susana Svarc, una habitual en esta columna, que siempre la trae Romina. Sí, sí, Susana siempre está por acá. Así que, escuchemos el audio de Susana. Y ya, extrañando a Carlos Dariel, voy a leer su poema, Orfandad del Llanto. Lágrimas en cocción de su propia salsa. Agua que discurre sin cauce. Necesidad de beberse, sin provecho para sí, ni para nadie. Barro del ánimo, se diría. Afán de no perdurar, impune. No dejó mudos. Sí. Picone. Estábamos esperando tu palabra, Picone. Bueno, impresionante. Me encanta esto de voces diferentes recitando poesía en el programa, me parece que es algo que está genial. Gracias. Gracias a Romina, gracias a José y a todos los que participan. Y nos queda un audio que tiene alguna particularidad, ¿no? ¿Lo presentan? Lo invitamos a Luis Calvo, como invitado especial, como todos los programas, para que ofrezca un poema de su autoría, un poema que le haya gustado a Carlos Dariel. Entonces, Luis Calvo eligió ese poema en la grabación que van a escuchar. Bien. Agradezco al querido amigo José Múnich por invitarme a participar de este espacio Crónicas Poetas que lleva a cabo con Romina Funes. En este caso, para homenajear al querido amigo y estupendo poeta Carlos Dariel, que lamentablemente nos acaba de dejar. Les comparto un poema que a él le gustaba mucho, La Otra Oscuridad, un texto de mi libro Calles Asiáticas. La Otra Oscuridad es este pacto labrado con los sórdidos impostores. ¿Quién transformó los harapos calcinados en la ensoñación de los dementes? La rebelión de la piel es un atenuante a la mentira. Nosotros, los blancos atrincherados en las bujías de plomo, descocemos las blusas amarillas de la mujer amada y reciclamos su aroma, así como otros reciclan las miserias más humanas. Este es el estado de las cosas, la fragmentada disolución del alma en la carne de los desenterrados. Quizá por eso, este amor con gangrena sacude a los amantes y nos traslada a Notre Dame. Allí donde el viejo jorobado se recompone en los campanarios de plata y vislumbra enajenado las cuentas pendientes que en algún momento se ha de cobrar. Muchas gracias. Muchas gracias Luis Calvo, muy buena participación. Muy bueno. Qué lindo. Muy lindo. Seguro estaba ahí, escuchando desde el otro plano, Carlos Dariel, recibiendo esa ofrenda tan bella. Muy, muy bueno. Es para emocionarse, te digo, juntar el poema, la voz de Luis Calvo y la memoria, ¿no? Hermoso. Uy, qué tarde que se nos ha hecho. Quiero hacerles una propuesta. No sé si tienen algo más ahí para decir, si no, se las tiro ya. El jueves que vi, este jueves no, el otro jueves es primero de agosto. Y me propongo, y después lo charlaré con Federico y todo lo demás, invertir que en vez de que salgan el martes, salgan el jueves primero de agosto y le hacemos un homenaje a la Pachamama. Amo. Sí, yo digo que sí. Así que el martes lo saltamos, cambiamos a alguno de los compañeros, yo me encargo, para que el jueves primero de agosto a las once y media tengamos Crónicas Poéticas en homenaje a la Pachamama. ¿Les parece? No, sí, ya, he comprado, ya está. No, Musi que estaba consultando la agenda, ¿qué tiene que mover ahí usted? Nada, estoy buscando las hojitas de coca para el primer agosto que viene. Claro. Vamos, sí. Vamos a tirar hojitas de coca en la pantalla de las computadoras. Queda algo para él. A mí me gustaría leer una cosita de Carlos Dariel que le dedicó a Antonio Porcha. Pero bueno, ¿nos quedó el segundo? Sí, vamos, adelante, cómo no. En el libro este que estamos hablando, que pude bajar del sitio de e-book, libro Donde la hacen, hay un poema que él le escribe y le dedica a Antonio Porcha, y me parece breve, pero muy bello. Dice Carlos Dariel a Antonio Porcha. Leerte una vez es cambiar el ojo para siempre. Leerte muchas veces es regresar en cada viaje a un origen distinto. Leerte infinitas veces no ubica a equidistancia y a la vez en el centro de cualquier punto del camino. Recordemos que Antonio Porcha fue el famoso poeta calabrés que llevó a los 15 años a Argentina, que tiene un único libro que es conocido ya a nivel mundial, su libro de los voces, ¿no? Con unos aforismos que podemos leer el 1 de agosto, algunos aforismos de Antonio Porcha. Romina, le dejo el cierre, sé que le dejo luz. Yo me despido como hay que despedirse, agradeciendo, agradeciéndoles a ustedes, a la audiencia, a Carlos Dariel, que ha dado su vida al oficio de la poesía y nos ha dejado todas estas bellezas, y a todos los amigos poetas que se tomaron su tiempito para darnos sus audios, para contar sus anécdotas. Yo saludo muy especialmente a Eduardo Espósito, a Fabián Vique, a Bulacio, Nora Lorenzo, todos esos poetas y gente de la literatura del conurbano. Gracias, amigos, por este programa. Gracias. Y yo les agradezco. Para los oyentes que, digamos, Carlos Dariel forma parte de esos miles de héroes y diarios anónimos o héroes discretos de la ciudad. La gente realmente hace que la sociedad viva, ¿viste? Sí, sí. La gente que pasa años haciendo ciclos de poesía, construyendo lazos sociales, construyendo esa amistad. Porque por algo vive ese país, ¿no? Vive porque hay gente como Carlos Dariel que crea los fundamentos de esa sociedad. Por eso, un homenaje a un héroe, que yo diría un héroe discreto, como tantos otros, y que habíamos pensado con Romina, una vez por mes, en este ciclo, homenajear y hacer conocer un poeta como Carlos Dariel, en el sentido de que no son los poetas de los grandes festivales, pero que son este tipo de poetas que colabora a fundamentar nuestra sociedad y hacerla más bella. Hacemos eso, Romina, entonces, una vez por mes. Héroes discretos de la cultura popular, me encanta. Muy bueno. Y además a mí me pone muy contento porque siempre que muere algún héroe discreto, sea de la militancia, de la poesía, de la música, pienso cómo hacerlo para que más gente lo conozca ahora que se murió. Y ustedes hoy nos trajeron a Carlos Dariel, que yo no conocía, y la verdad que me pone muy contento y espero que Carlos también lo esté disfrutando. Bueno, más en Radio Rebelde está el enlace para bajar los libros. Ahí está. Si alguien le escriba, usted contestará a Picore, ¿no? Sí, cómo no. Se quedó en Moreno, mi hijo. Hasta el primero de agosto con la Pachamama, Romina Funes, chau. Chau, gracias. José Mushnik, chau, chau.